Sí, así es, muy buenas tardes. Como puedes ver, nos encontramos participando en el día de hoy de una importante cumbre de educación convocada por el congresista Adriano Espaillat y con la presencia del nuevo canciller de educación del estado de Nueva York, Richard S. Carranza, y esto para conocer dónde se va a enfocar en su periodo de gobierno, pero más aún, la participación de los presentes coincidieron en señalar que rechazan el que los profesores vengan armados como una manera de enfrentar la ola de violencia que se está desarrollando en las escuelas aquí en los Estados Unidos. Bueno, Yeshiva University acaba de recibir un grant del gobierno federal para hacer un estudio a nivel de la ciudad y muy particularmente en este distrito para asegurar, para proveer recomendaciones en torno de cómo se puede mejorar la seguridad pública en cada una de las escuelas. No, es la idea más ridícula que he escuchado de armar a nuestros maestros. ¿Por qué no armamos a nuestros maestros con entrenamiento, con recursos, con apoyo? Así quiero armar a nuestros maestros, pero con armas, por favor. Eso es una ridiculez de parte del presidente. Nosotros sí creemos que frente a las escuelas deben haber más patrullas de los policías que estén asegurándose de que las escuelas sean seguras, pero las escuelas no son cárceles. Toda esta iniciativa del congresista Adriano Espaillat lo que busca es unir esfuerzos para seguir apoyando el desarrollo del sistema educativo de acá, de Nueva York y que se traduzca en beneficio de todos los estudiantes, particularmente de los inmigrantes. Transmitiendo directamente desde el Centro Educativo George Washington, el Alto Manhattan. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.